¿Ahora nos escuchan? Sí, las escuchamos. Bueno, perdón, les pedimos disculpas por el inconveniente técnico. Ah, bueno, ahí las podemos ver. Entonces, bueno, como tenemos poco tiempo por estos inconvenientes, les vamos a pedir que poder entender bien la situación. Ya estuvimos comentando los dos proyectos, pero nos parecía importante, porque ustedes plantean que hay un vacío legal y está bueno saber a qué apuntan entonces con el proyecto. Bueno, bien, buen día para todos. Nuestro proyecto de ley, el objeto de ley es el reconocimiento a mamás y papás frente a la muerte de gestación de la país natal. En otro país, los bebés que nacen sin vida son NN, no llevan su nombre. En el certificado de defunción aparece óbito fetal femenino o masculino y el apellido de la mamá. El papá no figura en ese certificado de defunción y, por lo tanto, son enterrados como óbito fetales con el apellido de la mamá. Nosotros lo que planteamos en este proyecto de ley es que a partir de este reconocimiento de madres y padres tengamos el derecho de inscribir a nuestros hijos con su nombre, como se llamaron, y que eso haga que los enterremos con su nombre. Pero además, que también eso traiga el derecho de la licencia maternal y de la licencia paternal. Porque hoy los papás pierden este derecho de la licencia paternal cuando sus hijos nacen sin vida. La mamá sí lo tiene, pero hay tanta desinformación que lo que sucede en la práctica es que muchas de las mamás quedan sin esta licencia maternal y tienen una licencia por enfermedad. Específicamente lo que se busca es que la posibilidad de la inscripción en el registro civil sea ya con ese certificado de defunción. O sea, hoy en Uruguay se entrega el certificado de defunción cuando ese bebé muere a las 20 semanas de gestación y o 500 gramos. Así se define en Uruguay el mortinato. Nosotros lo que planteamos es que en ese mismo certificado de defunción que hoy ya se nos entrega pueda figurar el nombre de nuestros hijos. Entonces, eso nos da ya la posibilidad de ir al registro civil. Lo que está por detrás, digamos, es poder entender que la muerte fetal es un tema que está presente en el Uruguay. Le pasa a más de 300 familias al año y por lo tanto forma parte del proceso reproductivo de 300 mujeres y familias al año. Por lo tanto, hay derechos que tienen que ver con esa muerte fetal. El derecho a la humanización, el derecho a poder acceder a un tratamiento de salud mental, el derecho a la licencia, el derecho al registro de los hijos, como poderlo plantear desde ahí. Bueno, la maternidad y la paternidad frente a la muerte fetal también existen. Y también de alguna manera poder democratizar la muerte, porque en nuestro país no es lo mismo morir en Montevideo que morir en Artigas. Entonces, nuestro proyecto de ley, a diferencia del proyecto de ley de las senadoras, plantea un protocolo nacional frente a la muerte gestacional de la peninatal. Eso nos parece muy importante, porque esto no solamente trae, que se puedan trabajar las causas de estas muertes que son evitables y tratables. Esto no lo dice Luz de Uruguay, esto lo dicen las investigaciones tanto a nivel internacional como en nuestro país. En el periodo de Rosel hubo una investigación en el año 2016, acerca de 900 muertes intrauterinas, donde se descubrió que el 90% de esas muertes era evitable y tratable. Entonces, si estas muertes se pueden evitar, tenemos que hacer todo para eso. Como país, como sociedad, este no es un tema de las madres y de los padres, este es un tema social. Entonces, debemos trabajar en un protocolo nacional que nos dé el derecho y que nos dé la seguridad de que nuestros bebés no mueran. Y ustedes, como decían recién, marcaron recientemente las diferencias directas que hay con el proyecto de ley de las senadoras, que está también a estudios de la Comisión en el Parlamento, de la Comisión de Población. Porque además, entre otras cosas, la diferencia, lo comentamos al principio, es que el mortinato abarca una etapa de la gestación y el proyecto de las senadoras habla de que la muerte intrauterina en cualquier momento de la gestación está incluida en este proyecto de ley de nacidos sin vida y eso contradice la legislación actual en materia de salud sexual y reproductiva. Sí, capaz que ahí primero aclarar que son bien diferentes los objetos de ley, ¿no? El objeto de ley de nuestro proyecto va al reconocimiento de la madre y del padre, de la persona gestante y cogestante, y el objeto de ley de las senadoras va al reconocimiento del feto. Y va solo a la inhumación, ¿no? O sea, lo que viene a plantear es, bueno, cuando hay un aborto, lo que hay que hacer es inhumar ese feto, ¿no? De alguna manera está planteando moralmente qué es lo que hay que hacer frente a la muerte, digamos, en la gestación. Nosotras no vamos por ese lado, ¿no? Nosotras vamos por el reconocimiento a los que quedamos vivos de alguna manera, ¿no? A esa maternidad y a esa paternidad. Y sobre derechos factibles también, ¿no? Porque esto de no poner un límite de gestación, ¿no? De que este proyecto sea sin límite de gestación también hace que los derechos sean muy vulnerados, ¿no? Porque hoy una mamá puede ir a una ecografía y ver su bebé de 10, 11, 12 semanas en una ecografía que parece formado y que es la cabecita y el piecito. Pero ese no es el hijo que va a parir, ¿no? Ese no es el hijo real, ¿no? Entonces se está legislando sobre un hijo imaginado y no sobre un hijo real, ¿no? Cuando nosotros vamos a parir, este bebé es un bebé que mide 4, 5, 6 centímetros. Y eso no es factible de poder inhumarlo, ¿no? Entonces estamos legislando sobre un derecho que después la mamá no va a poder ejercer. Y según era, no hay derechos que ya existen en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la voluntad de la mujer como la que puede elegir sobre qué hacer con ese producto de la gestación, con esa gestación que está llevando. Eso en la ley de la senadora se desdibuja totalmente y pasa a ser una posibilidad de cualquiera de los progenitores, ¿no? Entonces quita a la mujer una posibilidad que es real y desconoce los tipos de embarazos o de familias que existen y las problemáticas que tenemos, por ejemplo, en torno a violencia basada en género, violencia doméstica y demás, ¿no? También vulnera el derecho a la licencia, otorgando tres días por duelo, ¿no? Pensar que en realidad los padres que perdemos un hijo podemos de alguna manera hacer ese proceso en tres días es realmente vulnerar los derechos, vulnera ni cablar todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos que se marcan en Uruguay en relación a un acuerdo que no es político, que es también y sobre todo científico y médico. Y está bueno poder parar desde este lugar, ¿no? Bien. Belén y Ana Clara, nos quedamos en tiempo. Igual antes de cerrarme, gustaría saber, ¿este proyecto ya está entregado? ¿En qué situación está? Bueno, este proyecto está en la Comisión de Inclusión y Desarrollo, de Población y Desarrollo, junto con este otro proyecto de ley. Están en estos momentos llamando y discutiendo a los diferentes profesionales de la salud en la comisión. Es que próximamente también iremos nosotros a poder charlar sobre estos dos proyectos dentro de la comisión. Y bueno, la idea es, de alguna manera, poder lograr un proyecto que sea responsable de lo que es la muerte gestacional de peinatal. Es muy importante también mencionar que nuestro proyecto, nosotros hace mucho tiempo que lo estamos realizando, hace casi un año, y es un proyecto que es muy apoyado por los personales de la salud, ¿no? Y creo que esto también habla muchísimo de nuestro proyecto de ley. Y también cómo poder marcar la diferencia y no pensar que estos dos proyectos es posible armar uno solo. Eso no es posible, eso vulnera derechos de las mujeres y las familias que pasan por pérdidas tempranas y de las mujeres y las familias que pasamos por pérdidas tardías. Y sobre todo porque habla de cosas distintas, ¿no? Y cuando hablamos de cosas distintas, no podemos unificar. Está claro. Muchísimas gracias a las dos por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Que pasen bien. Bueno, rápidamente tenemos que irnos. Son las 10 y un minuto.